Muy buenos días, estamos en Yecora En el área de los pilares Y aquí andamos los retro bikers Métanse rápido porque viene un camión rápido, rápido Bueno, viene un trailer Muy amablemente nos dio el paso Tenemos que mover a los bikers porque de repente no se aplican rápido Y aquí está muy peligroso porque es un área de bajada Muy empinada Y estos trailers que vienen con equipos, con carga Pues a veces no pueden frenar Buenos días señores Bienvenidos al área de los pilares aquí en Yecora Vean qué paisajes, qué fotografía, qué video Y ahorita vamos a subir aquí a este mirador pequeño Y les platico que aquí al fondo, este cerro que está atrás de mí Tiene mucho cuarzo Van a encontrar piedras preciosas Si se ponen abusados Bueno Aquí andamos, aquí andamos Pueden sacar sus camaritas, teléfonos Y está genial este lugar Allá abajo Juan Pedro Está un río lleno de truchas, arcoiris No, vamos a bajar en las motos pero más adelante Aquí no vamos a bajar a pie, vamos a bajar en las motos Bueno Chequen el dato mis amigos Ya habíamos andado por aquí Pero aún así Este, regresamos y traemos ahora A otros compañeros Que no habían Que no habían tenido el gusto de Pues de venir para acá Pero pues aquí los traemos Para que disfruten también de De este Genial paisaje Cuando anden en lugares Donde vean así piedras Ayuden Y quiten las de la carretera Todo esto Pues son de laves Pero pues una motocicleta Un vehículo puede sufrir Una avería fuerte Entonces Ayuden también a Conservar limpias las carreteras No tiren basura No este No dejen piedras en el camino Cuando tengan una avería Hay que quitar todo Y todo, todo esto es parte del show Bueno Este es un pequeño mirador Conocido como El cerrito de la virgen aquí Si Si Son algunos escalones Y si tienes buena condición física Vas a poder subir Sin respirar agitado Vean nomás Vean nomás Que Genial vista Bueno Vamos a Suspender la grabación Para Tomar unas fotografías Allá está Pedrito Se le acabó la gasolina Vea Allá Pedrito No es cierto Viene Viene de bajadita Bueno Seguimos Seguimos en este maravilloso viaje De Yecora Sonora Saludos Donde quiera que estén No dejen de darle Mano arriba A los Videos Si les gustan estos lugares Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Ya casi andamos en los mil Suscriptores Un gustazo Saludos a todos nuestros amigos Allá de Colombia De España Hasta de Rusia Hace rato que no se comunican Con nosotros De Lituania Ucrania Este Estados Unidos Canadá Pues todos nuestros amigos De México De todo el país Acabamos de andar en Chiapas Y pues Muchas amistades Por allá Muy amables Todas las atenciones A nuestros amigos Del Mosillo Saludos a todos Del Mosillo Que son amantes Y apasionados De Las motocicletas Puras bendiciones Mis amigos Puras Bendiciones Cerramos Con esta toma De ese enorme pilar Geológicamente Formado A través de Miles Cientos de miles Millones de años Y esas nubes Que enmarcan Esta maravillosa postal Bendito Dios Gracias Diosito Por todo esto Profesor Desta 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 Gracias.